En el marco del Día Nacional de Protección Civil y con la finalidad de promover la cultura y las acciones de prevención de desastres y la atención de emergencias, integrantes de la 64ta Legislatura y personal del Congreso del Estado de Tabasco se sumaron al Simulacro Nacional 2022. En el ejercicio de prevención en el que participó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Humberto Lastrabastar, el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Antonio Contreras Martínez Escobar, legisladores y trabajadores, se efectuó en apego a los lineamientos establecidos en la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco y demás ordenamientos jurídicos en la materia. De manera ordenada, el personal siguió las indicaciones dadas por los elementos de la Coordinación de Seguridad y Operación Logística, la cual encabezó las acciones preventivas en las que participaron 253 trabajadores de las diversas áreas administrativas, distribuidas en los tres edificios que integran el Poder Legislativo. Una vez concluido el ejercicio que contempló rutas de evacuación y un punto de encuentro, los elementos encargados del simulacro llevaron a cabo la revisión de los edificios para que los trabajadores pudieran regresar seguros a sus actividades. Se informó que durante la evacuación, la capacidad de respuesta en caso de emergencia fue de menos de dos minutos. Noticias TVT